Oriente Petrolero abre el telón de la fecha 9 de la Liga Tigo este viernes, cuando se mida a Royal Party en el Tahuichi desde las 20 horas. Los refineros tienen el objetivo de seguir por la senda victoriosa ante el conjunto inmobiliario. Seguramente que haremos lo mejor para ganar, necesitamos seguir con la racha de victoria y lo vamos a trabajar mucho para poder sacarlo adelante. Ya que Juan Mercado no podrá ser ocupado en la Copa Sudamericana debido a su expulsión ante estudiantes, es uno de los seguros titulares para este viernes. Además que es otro de los jugadores polifuncionales que tiene Erwin Sánchez a disposición. Obviamente uno no trata de ser funcional al equipo, rendir al máximo en donde le toque, pero obviamente uno tiene su función, tiene su posición dentro del campo. El cuerpo técnico es el que decide y uno trata de dar lo mejor donde le toque, pero obviamente uno viene con una idea, una función predeterminada para el equipo y esperemos seguir ahí. Creo que el otro día lo hice bien otra vez en mi puesto y trabajar para seguir ahí dentro de los once. Este será el partido número 13 entre refineros e inmobiliario. La última vez que se enfrentaron entre ambos fue victoria para Royal Party por un gol a la cero convertido por John García. Digo Sports